Soy Isabel Márquez Pérez del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la realización de la celebración de la SEA de la reunión de la Sociedad Española de Astronomía aquí en Granada supone una fiesta, por decirlo en palabras sencillas, de la astronomía española que nos reúne aquí en Granada en estos días del mes de julio y que nos permite la oportunidad de reencontrarnos, esto se hace cada dos años, y de potenciar las colaboraciones que ya teníamos entre unos y otros o simplemente comentarnos lo que hacemos y que la comunidad española como un todo esté al tanto de cuáles son sus avances en estos últimos tiempos. Lo que más destacaría es la capacidad de encuentro y sobre todo de conexión con otros proyectos que no son en los que trabajamos nosotros porque el seguimiento del trabajo día a día nos permite estar al tanto, sin embargo esto nos da oportunidad de saber cómo está funcionando especialmente en España la astronomía en otros campos que no son exactamente nuestros. Gracias. 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 Gracias.